Bueno, mis raíces tienen que ver con este lugar. Si bien yo me fui muy chico, he nacido en Carué y he hecho la escuela primaria en dos escuelas caruenses, en la provincial número 1 y después en la escuela 40, que antes era la nacional 52, pero en ese momento pasó a ser la provincial número 40. Después ya me fui porque yo mi colegio secundario lo hice en Rivera, una escuela agraria, los primeros cuatro años y en esos tiempos la escuela no tenía hasta sexto, así que me fui a hacer quinto y sexto a Coronel Vidal, partido de Marchiquita. Así que de chico ya era andariego yo y me buscaba lugares lejos. Y bueno, lo que sí esos años, si bien yo no hice el secundario en Carué, como mis viejos vivían acá, vine todos los veranos de mi secundario a trabajar en Carué y en el Epecuén de aquellos años en distintos laburos, ¿no? Sí, posiblemente la influencia de mi vieja, que había sido maestra sin título, maestra porque hacía falta, dando clases en las escuelas rurales, y nos hacía, de chico sobre todo a mí, que a mi hermano le daba menos bola, pero a mí me hacía aprender poesía de memoria, para ejercitar la memoria. Y bueno, ahí me quedó aquello de repetir versos y de probar de escribir los primeros versos. Y yo creo que ya a los 14, 15 años, hacía cositas que aparecieron alguna vez en algún acto de la escuela, luego en la aparición de la radio AM de Carué, haciendo algunas incursiones, luego en algunas fiestas ya un poco más grandes, en la plaza, en algún aniversario del pueblo para algún 21 de enero, alguna publicación auspiciada por la entonces caja de crédito, que eran instituciones de crédito de aquellos años cooperativos, que eso después decantó en lo que es el Credit Cop, el banco este, pero aquellas instituciones que eran del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que aparecieron en los años 60 y que yo fui cadete, además de esa caja de crédito, cuando tenía 11 años, me auspiciaron la presentación de un 30 poesías de entrecasa, un folletín, donde yo probaba algunas rimas, lejos de ser humorista todavía. Yo nací en una chacra que era de mi abuelo, en la zona de la conquista acá, y me gustaba y me gustan los caballos, me gustaba y me gusta andar a caballo, y me gustaban los animales, y después me fui a estudiar veterinaria. Cuando fui a estudiar a La Plata, en realidad, fuimos en bandada, un grupo de chicos egresados de esas escuelas agrarias, y estaba entre estudiar veterinaria o estudiar periodismo, comunicación social, porque también me tiraba esto de escribir, de comunicar, de contar. El destino o los caminos me llevaron a estudiar veterinaria, y bueno, después a empezar esto como un oficio, como un pasatiempo paralelo. Ni bien me recibí de veterinario, me vengo a vivir a Rivera un año, donde era veterinario de la cooperativa de Tamberos Barón Hirsch, y ahí empiezo a dar clase en la misma escuela en la que yo había estudiado. Y después, cuando me voy a Las Flores, me voy porque me ofrecen ser director de la Escuela Agraria de Las Flores, con 27 años. Así que me fui como director a Las Flores, que yo no sabía dónde quedaba. Lo que yo extrañaba era la vida de La Plata, porque yo en los últimos tiempos de La Plata tenía mucha actividad artística, en el under de La Plata de esos años, en el mundo de los estudiantes, yo sonaba fuerte. Y cuando vine a Rivera para despuntar el vicio, hacía teatro en un grupo candilejas, un grupo vocacional que dirigía el desaparecido Tito Monge, pero no era lo mismo. Y después, cuando me dijeron irme a Las Flores, vi que en el mapa estaba más cerca de La Plata, y me fui a Las Flores y a ser director de la escuela, y volví a incursionar en la actividad artística en La Plata como segunda actividad. Y yo me siento comprometido con un paisaje, que es el paisaje de estos pueblos. Todos los pueblos son iguales, decía Borges, ¿no? Hasta en eso de creerse distintos, una genialidad ácida e irónica de Borges. Pero yo me siento comprometido con el paisaje de estos pueblos, que me dieron la esencia, que me dieron el ser, que me dieron la fuerza. Yo siempre he sido muy andariego, como dice el poeta, no soy de aquí ni soy de allá, porque doy vueltas, mi patria debe estar arriba de un auto. Doy vueltas, voy, vengo, me siento, en muchos lugares me siento local, porque conozco la geografía que les dejó el ferrocarril a estos pueblos, sé lo que es vivir al otro lado de la vía, sé la rivalidad del fútbol, cómo era la política, y me siento cómodo pintando eso. Y el humor es una excusa. Yo a esta altura, en mis dos laburos, como educador de ciencias agrarias y como humorista o como narrador de costumbres, el único compromiso ha sido defender un estilo de vida, que es el estilo de vida de los pueblos del interior. Y el juego que yo te propongo, como digo en el escenario, es un desafío de que destapes fotos que vos seguramente debés tener en el alma. Yo nunca fui al baño en una letrina, pero yo vi la letrina en el fondo de un patio. Entonces el juego está en llevarte en que vos te encuentres en alguna de esas fotos y te llevo hasta una sonrisa, pero si no te emocionás en el camino, tenemos que empezar de vuelta, porque no sirvió para nada. Eso es lo que me gusta, a esta altura ya me puedo dar algunos gustos y armar el espectáculo con lo que yo quiero decir, transmitiendo un mensaje. Porque este es mi lugar, o sea, yo tengo mis viejos enterrados acá, todavía tengo alguna relación que he heredado familiar con el pueblo, me quedan cada vez menos parientes y muy poca gente que me conoce en lo familiar, por ahí me ubican artísticamente, pero es una sensación linda. Yo insisto, no quiero hacerme el ciudadano del mundo, pero me siento local en muchos lugares. No sé, yo en la ciudad de Tres Arroyos yo he ido 32 veces a actuar a Tres Arroyos. No, yo le agradezco a través de la endijita de aire de ustedes a las autoridades de este lugar y a la gente de este lugar, porque yo a la distancia, y ya te digo, yéndome muy chico de acá y siendo muy agradecido a Las Flores, porque yo siempre hablo de Las Flores. Abro de Las Flores porque Las Flores me permitió a los 27 años ser director de una escuela de internado con chicos pupilos y defrazarme los domingos de humorista y salir a los caminos, y Las Flores me siguió respetando siempre y siempre estuve en las encuestas para los nombres que figuran para intendente, y bueno, yo eso lo tengo que agradecer con el corazón en la mano, pero de ninguna manera me olvido que he nacido aquí, que también le debo mucho a este lugar y que a veces estoy desesperado porque siempre ando con gente de otros lugares, mi músico es de Mar del Plata, el productor es de Buenos Aires, mis hijos nacieron en Las Flores, así que cada forastero que traigo a este lugar lo llevo a recorrer las ruinas que ahora se pueden recorrer y está bueno, y a contar la historia porque esos son los lugares donde yo trabajaba de chico, y bueno, y eso me sigue pasando, así que les agradezco la posibilidad de contarlo, de difundir las ideas que tengo respecto a este que ha sido mi oficio de 30 años o más de 30 años, y Dios mediante nos seguiremos encontrando. Contaba yo que en las afueras del pueblo de Maipú, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, capital del carnaval, está en la ruta 2, la ruta a la autovía que une Buenos Aires y Mar del Plata, ahí en un pueblo, en Maipú, la policía agarra un sábado a la tarde en un taunus viejo en las afueras del pueblo, un tipo manejando totalmente borracho y como corresponde le saca el carné, y bueno, viste, los pueblos que todos nos conocemos, Maipú es más chico que Carué, se está una semana después el mismo vago este que le habían sacado el carné en un auto prestado, se le estaba escapando a los milicos a una fiesta criolla en La Bardén, y lo pararon los milicos, dice el carné, dice, si lo tienen ustedes, dice, no me lo habrán perdido, ¿no? Muchas gracias y hasta todos los momentos. Gracias por ver el video.